Todo este año, este particular año que hemos tenido con el cambio de gobierno, con el cambio de política económica, hemos estado hablando en varias oportunidades, hemos también en algún momento entrevistado gente relacionada con el mercado inmobiliario. Y lo que se está viendo, lo que se está palpando y lo que están mostrando los números es que mes a mes el mercado inmobiliario, el mercado de real estate, se está reactivando en la Argentina y a partir de eso comienzan a aparecer también nuevas oportunidades para inversores. Y queríamos hablar con alguien que justamente está relacionado con la inversión inmobiliaria y con el negocio en sí y que está aportando de alguna manera una idea que ya había surgido hace un tiempo, es ni más ni menos que el crowdfunding, pero en este caso lo está aportando para un proyecto bastante particular que ahora nos va a contar después de qué se trata y en un momento en donde decíamos quizás todas esas herramientas y plataformas de inversión estaban un poco aletargadas en el último tiempo y ahora se está viendo como que empiezan de alguna manera a resurgir. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea, Eduardo Genovese, él es administrador fideicomiso que se llama Luanjo, que está a cargo de un proyecto, de este proyecto que te estaba hablando en San Vicente, ahora nos va a contar también un poco más en profundidad el tema, y ya lo estamos saludando. Eduardo, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Un gusto, ¿cómo andas vos? Pero bien, por suerte bien en este nuevo desarrollo, trabajando y apostando al crecimiento del país. Bueno, ahora nos metemos un poco, después nos vas a contar un poco del desarrollo también, pero digo, vos estás vinculado al negocio inmobiliario ya desde hace un tiempo, me imagino. Sí, estamos relacionados al mundo financiero y entendimos que en el mundo inmobiliario, en el Real Estate hay una oportunidad y trajimos un poco de tecnología al concepto convencional. Ajá, y digo, y justamente a raíz de eso, ¿cómo estás viendo esto de lo que estabas hablando en la presentación? Digo, ¿está viendo cómo se está reactivando, cómo comienza de alguna manera a moverse más la demanda, sobre todo después de años que estuvo bien complicado todo lo que tiene que ver con el rubro? Sí, la verdad, vemos su potencial en el crecimiento de cara al 2025, con un gran potenciamiento para el rendimiento en la economía real, donde vemos que el mercado inmobiliario va a tener un importante aporte y desarrollo, ¿no? Ahora, hablaba antes del concepto de crowdfunding, yo conocí el concepto, digamos, hace ya algunos años, pero sobre todo de plataformas que proponían, de alguna manera, invertir bajo, digo, bajo ese concepto justamente, pero en el exterior, digamos, le daban mucho más importancia al exterior. En este caso, ustedes proponen algo similar, pero en un proyecto acá en la Argentina. Sí, lo que proponemos es integrar al método tradicional, como te decía, la comercialización tradicional de la compra de un lote o de un metro cuadrado para quien quiere invertir y tener la posibilidad de que el inversor chico, ¿sí?, a través del esquema del crowdfunding o el crowdfunding para hacer inversiones dentro de la Argentina, en el país, y con respaldos en propiedades, ¿no? Y puntualmente lanzaron este proyecto que hablamos en San Vicente, que se llama Royal Village. Exactamente, lanzamos el primer desarrollo de la marca Royal Village, con el comiso que vos nombraste, Loango, integrado por la desarrolladora, que es Total Palermo, y el dueño de las tierras, en el cual yo soy un administrador fiduciario, e incluimos todo este nuevo concepto de la comercialización convencional, el crowdfunding y el crowdfunding, que da la posibilidad a aquellos inversores, a partir de 10 metros cuadrados, que puedan adquirir un lote de desarrollo. Y, digo, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuál es la base por la cual, digo, un inversor puede ingresar en este tipo de negocio? Hoy el inversor puede ingresar en adquirir 10 metros cuadrados, ¿sí? Los valores de base son de 62 dólares, y se sale a comercializar en la tercera etapa del desarrollo, que está a partir de marzo 27, y en función al porcentaje de cada una de las personas que tenga sobre el lote, es como se reparten los dividendos futuros, ¿no? Y al margen de eso, tenemos la posibilidad, dentro del crowdfunding, de tener dos conceptos. La renta fija, que es la renta del valor de reventa de esos metros cuadrados que han ingresado hoy, y tenemos la renta garantizada. Aquí quiere decir que el desarrollo a los 12, 24 o 36 meses, les recompra esos mismos metros cuadrados en el cual hoy metieron, con una tasa fija en el otro proyecto. Digo, el que a lo mejor es más conservador, quizás, elija esta última opción, y el que a lo mejor quiere arriesgar un poco más, esperar hasta el final, esperar a lo mejor que la Tierra se revalorice, no sé cuánto están pensando, un 40, un 50%, Y, mirá, hoy un lote con vista a calles, que comienza a partir de 62 dólares, en la tercera etapa la estamos proyectando en 117 dólares. Hay un rendimiento importante, de casi el 100%. Claro, bueno, más de lo que pensaba. Y eso tiene que ver con que a lo mejor es un... Bueno, San Vicente es una zona que está en desarrollo, pero que todavía seguramente le falta desarrollar más. Digo, no es como a lo mejor Canin, que sí ya tiene un nivel de desarrollo un poco más importante, y que está ahí pegadito. Bueno, pero San Vicente viene de cara a la continuidad de lo que es todo el corredor verde de Canin y San Vicente, que se le llama, donde tiene un crecimiento importante, que ya se han implantado en la zona muchísimos barrios, que van a salir a desarrollar y que están desarrollando hoy en día. Claro. Y, digo, contame cómo se está dando el mix entre aquellos que quieren comprar un lote en forma tradicional y los que realmente, bueno, se suman a estas propuestas de las que nos hablabas para poder invertir. Digo, ¿pesa más uno que otro? Bueno, hoy está en el concepto de lo que es la base general, está pensado para el perfil del inversor que quizás no tiene la capacidad económica o tiene montos chicos de ahorro en forma mensual, y para otro perfil de edad, de etario. Hoy quizás para chicos que recién comienzan o profesionales que recién comienzan en su carrera tienen la posibilidad de un ahorro y poder ser parte de un desarrollo de gran magnitud con un respaldo económico. Y hoy se está dando bastante, que están invirtiendo hoy, la verdad se torna mucho en la inversión en el corto o mediante largo plazo. ¿Y ustedes dan también posibilidades de financiamiento? Digo, ¿se pueden financiar en cuotas? Sí, el desarrollo tiene, cuenta con varios esquemas de financiamiento, hasta el 20% del descuento por cargo de montado, y después contamos con financiamientos desde el 30% del pago inicial y hasta 24 cuotas sin intereses. ¿Y cómo se está moviendo? ¿Ustedes hace no tanto tiempo lanzaron el proyecto? ¿Cómo se está moviendo, por lo menos, en lo que es la preventa? Nosotros en la preventa hemos trabajado, hemos tenido grandes avances, hubo como varios quiebres en el proceso del año, marzo creo que fue un quiebre, junio fue otro quiebre, desde el punto de vista de la posición del país ante el mundo y ante la economía real nuestra, y la verdad va creciendo, hoy llevamos el 20% del desarrollo comercializado, vendido, y la verdad que venimos de cara a que va creciendo cada vez más. ¿Y en qué etapas están del proyecto? Digo, ¿ya comenzaron con la infraestructura? ¿En qué estado están? Sí, el desarrollo se lleva adelante en cuatro etapas de loteos, donde hoy estamos haciendo la infraestructura de la primera etapa. Ya comenzamos con la excavación de la primera laguna, movimiento del suelo de la primera etapa, movemos promedio 4.000 metros cúbicos diarios, para que tengas un día son 480 camiones diarios de movimiento del suelo en forma constante. Y vos hablabas al comienzo de lo que es la incorporación de la tecnología. Digo, todo esto de lo que estábamos hablando, el crowdfunding y demás, todo se hace en forma virtual. Digo, si uno quiere ingresar y partir con ustedes, ¿lo puede hacer a través de una plataforma? Hoy lo pueden hacer a través de la página nuestra, de la página nuestra pueden acceder al desarrollo, se comunica con un comercial y les explican el esquema de negocio, cómo pueden invertir, y a la distancia podrían invertir sin ningún problema. Hoy una persona que está, no sé, en millones, podría invertir en el desarrollo sin necesidad de comercio. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la tecnología, de la inteligencia artificial, lo que logramos hacer es hacer contratos inteligentes, donde se emite un contrato, se le dan sesiones de derechos a las personas que adquilen 10 metros cuadrados, y se firma en forma digital todo el documento. Y ese documento tiene validez legal ante una autoridad, ¿no? Entonces, de esa manera, alguien podría invertir y no moverse de su país. Sí, sí, puede hacerlo de cualquier parte del país, o cualquier parte, obviamente. Y digo, más allá de este proyecto del que estamos hablando, bueno, un poco comentaba cómo está viendo el mercado, qué es que ve, digo, de cara a lo que se viene, ya no al año que viene, o sí, pero ya pensando a lo mejor un poco más a largo plazo, digo, ¿cómo crees que va a impactar la vuelta del crédito? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué ven y qué charlan entre ustedes, los inversores del proyecto? Y por suerte vemos que va a haber un crecimiento en el 20-25. Estamos viendo que están bajando las tasas de intereses, la TNA ya está por debajo de 40, y somos fieles creyentes que se va a ver rendimiento en la economía real. El ladrillo es una inversión de toda la vida, donde la gente apuesta, y no solamente el mundo de los barrios cerrados, sino el crecimiento en la construcción convencional, en comprar lotes, en comprar departamentos, en construir una casa. Creo que el mundo inmobiliario va a tener un movimiento importante, y va a tener un crecimiento, que eso va a dar mucho fondo de trabajo, ¿no? Para ir cerrando, contame un poco, nos decías, bueno, esto de cómo va avanzando el proyecto, en cuanto, bueno, a la cantidad de camiones que se utilizan diariamente. Ustedes, como desarrolladores y constructores, ¿cómo están viendo todo lo que tiene que ver con sus proveedores? ¿Están trabajando, digamos, normalmente? ¿Tienen algunos inconvenientes, no sé, de algún tipo de material que no se consigue? ¿Algo con los precios? ¿O ellos ya están viendo que más o menos está comenzando a normalizarse, estabilizarse? Hoy estamos notando una estabilidad en lo que son los productos. Y los proveedores, hoy trabaja con nosotros la constructora Benegón y Hermanos, son parte de generación de constructores, de mucha experiencia. Y la verdad, hemos hecho una alianza muy importante y nos sumamos al desarrollo de una manera muy fuerte. Y la verdad, es bueno contar con un equipo profesional que tiene mucha experiencia en el ramo, ¿sí? Nosotros actúan netamente como desarrolladores y los que saben construir, hacen lo que saben, que es construir. Claro. Sí, digo, pasado el chimbronazo que hubo en los postos de la construcción, a principios de año ya están viendo que la cosa tiende a normalizarse. Sí, de noviembre a febrero hubo un cambio muy brusco en el costo de la construcción, aumentaba mucho el costo de la construcción y el dólar ya había tendido a estar estabilizado y a bajar. Hoy está estabilizado y regulado, no hay aumentos muy grandes, más que los que todos conocen, en el mercado común, ¿no? Eduardo, te agradecemos muchísimo el contacto, muy interesante todo lo que nos contaste y bueno, un buen mensaje también para aquellos que están a lo mejor decidiendo a ver si invierten en el mercado inmobiliario. Bueno, hay varias opciones y la de ustedes parece muy interesante. Así que, te agradezco mucho y te mandamos un saludo. Gustavo, muy amable por tu tiempo y abrazo grande, los esperamos cuando gusten. Un abrazo. fue Eduardo Genovese, administrador y usuario del Fideicomillo Luanjo.